Hola que tal amigos sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este canal. La selección mexicana Sud-20 goleó por 6 a 0 a la selección de Honduras en este Sud-20, en el primero de los dos partidos amistosos del cuadro que dirige Eduardo Arce y que se llevó a cabo este jueves en la cancha de las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, Mauricio Medrano y Amaury Morales. Marcaron el doblete cada uno mientras que Yael Padilla y Alex Alcala completaron la cuota en el juego en que dos goles cayeron en la primera parte y tres más en el segundo tiempo. Recordemos que estos partidos son de preparación al premundial que está más cerca. El día de hoy vamos a ver cómo la prensa de Honduras lamenta la dura derrota de sus seleccionados. Sin más preámbulos, escuchemos. La selección mexicana Sud-20 goleó a nuestra Honduras por marcador de 6 a 0 en el primero de dos encuentros amistosos de preparación que tiene calendarizados el representativo azteca de cara a la competencia del premundial 2024. La verdad, yo pensaba que iba a ser un partido más cerrado, pero seis goles, eso ya es un abuso y con esta categoría queremos hacer nuestro recambio generacional. No hay pies ni cabezas, qué horror. Aquí me preguntan cuándo es el premundial. Bueno, el torneo de la zona de confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol se llevará a cabo entre Irapuato y Celaya del 20 de julio al 4 de agosto próximos con un total de 25 partidos a disputar.